El tema que se llama Hipócrita, bombazo de sonido caluda. Se llama Hipócrita. Es el tema de Califas Uchi. Ananda, eh. ¡Exclusiva! ¡Ojos rojos! ¡Que sea de ritmo y sabor! ¡Banditos Vagabundos! Organización. Es el Pintanche. Chispo, banditos vagabundos, Charlie Romero. Con la banda de Sanduí Patosí. Mis hermanos. Caín, Barrio Grifo. Escucha cómo empieza. Todos los maniáticos. Éxito maniático. Ya estoy tomando mañana será una caluda. No me importa con caluda. Geronito, Flores. Y son Pensilvania caludazos. Caluda. Sonido yacer. Sonido caludo. El mero mero del refe. Chamisar. Gente sonidera. Aguilar. El común VIP. San Mateo Tengo. Siempre caluda. Yeah. Y los maniáticos. Toda la banda occidental de Puebla. La banda Twix. Dolores Hidalgo. Jamie, Samis, Chucky. Yeah. Solo quiero olvidar. La gente de Veracruz. La familia Pedalta de los Estados Unidos. La gente del Bronx. Marri Taliano, 1-8. Ocho. San Martín de Espetunca. Jujey Benconérico. Pompazo León Guanajuato. Cumbiamero de corazón. Pacho 104. Conta Morelos. Estar de Naila. Todo la maldita Pásper. La familia mexicana. Santa Lucía. Don Luquita la Bella. Angelitos Azteca. Borras Correguetis. Vamos a Rusa. Cumbiamorra Pequeña. Con quien? C-C-C-C-C-C-C-C-C. Toda la mano de Torchipico. Puebla. Para Cucatlote. El pintero en máquina. Gracias. Sonido Furor. Oaxaquita la Bella. Familia Estudillo. Familia Rodríguez. Wendy. Talía desde California. Todo el kids. Rey del cuerpo. San Luis Potosí. Todas las niñas caras. Erika. Orea. López. Guasoshuca. Guerrero. Brooklyn. Toda la familia de Veracruz. En Chicago, Illinois. Benny. Para. Desde Rabosa, Coahuila. Dice, si yo me pongo grita. El sonidero que sirve de tu amistad. Si lo que busco es tu amor. Espera tenerte junto a mi corazón. Oye. Para sonido kids. Sonido candela presente. Cisco Puebla. Aguila, Nopal y Serpiente. Baja puntos presentes. Hasta la victoria siempre. Chispo, pistache, murra. El Boricua. Llegó la organización inalvidable de la zona sur. Puebla. Sonido La Fortaleza. El sonido que causa sensación en Puebla. Alberto y la torre. Solo quiero olvidar. Ya llegó mi cariño, Ismael. Lo sacan en California, Caldurazo. Nananananana, Luba, Chulense. Dodor Choche, Blaco, Edgar. Peña, Luisiana. Caluda para el Pequeño Forever. Estado de México, San Antonio, Dixini. Yo soy una hipócrita. Eres una hipócrita. Así se llama. Un éxito hace 15 años. Un éxito nuevo verde con Caldurazo. Para el famosísimo pelón de Wilmington, Delaware. Sonidero de corazón. El hijo sonido cumpleaños, Raúl, Carolina, mi brother. El hijo bollito y Nayeli. Los pagos de la 116. Ya llegan las pequeñas momias de San Luis Potosí. Para Jorge, Texas. Mi carnada desde San Luis Potosí, Dani. Todos los chalos 13. Houston, Texas. Cachas. Banda Barrio el Loco. Tolo. Esa es linda Angie. Y aquí está. No sé. Un palo, familia Ortega de Wenceslao. Bajos de la noche. Ya llegó Panchito de Filadelfia. Y su mami Sandy. Toda la familia Rivera de Ciudad Neza. Vicepubliciones Martínez. Caldurazo Verón. Todos los pistachos Luna. Banda Borracha. Pacitos Raros. Ya llegó Javis. Banda Twins. Para Edgar. Ver. Moreno. Discoteca hasta México. Todos los flabios de San Luis. Potosí. Eres una hipócrita. Ya llegó la familia Navarro. Fingiste tu amor. Fingiste tu amor. Fingiste tu amor. El guerrero sanitario de Raúl Ventura. Quis. Hipócrita. Para Baby. Que acaba de nacer. Jesús. Yadiel. Siempre calura. Na 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 na. Lula. Jesús. Dice para mi Baby. Que acaba de nacer. Yadiel. Dice para famoso ruso de Manhattan.